Corre y se va con la escalera, el alacrán, la pera, el nopal, el pescado, el tambor. La bandera, la mano, la dama, el violoncello, la estrella, el melón, la araña, la bota, el camarón, la corona, la palma, el cotorro, la calavera, el borracho, la sandía, la campana, la botella, el paraguas, el negrito, el catrín, el mundo, la maceta, el árbol, el cantarito, el arpa, la garza, el apache, la chalupa, la rana, el gorrito, la muerte, el soldado, el gallo, el músico, el sol, la luna, las jaras, la sirena, el pájaro, el barril, el corazón, el bandolón, el diablito, el venado, el pino, el cazo, el valiente, la rosa, el beso. ¡Suscríbete!